... García Page ha avanzado un proyecto de digitalización para 125.000 mayores y personas con discapacidad por valor de 7,6 millones de euros. El mes que viene vamos a poner en marcha un proyecto que significa que nuestros centros tengan no solo tablets para poder acceder a Internet, además de los ordenadores que ya tienen, sino también hasta gafas virtuales en procedimientos y en procesos de innovación tecnológica que en la vida se hubieran imaginado muchas personas en el ámbito de la discapacidad y en el ámbito de los mayores. En el de la discapacidad tiene más importancia porque tiene una función además terapéutica, tiene una función de ayudar a la rehabilitación y a la recuperación y a la integración. Durante su intervención, el presidente autonómico ha anunciado la construcción de 16 viviendas y 5 centros de día para la discapacidad, aprovechando para ello los fondos europeos. Yo les quiero anunciar que vamos a hacer en el próximo año, entre este y el año que viene, 16 viviendas, 5 centros de día para discapacidad. Es una forma que hemos encontrado de coger el dinero que viene de Europa, que algunos piensan que no vale para nada, bueno, no sé lo que harán otros, nosotros no lo gastamos. Y bien. También ha avanzado que Castilla-La Mancha será la primera región que permita tener el certificado de discapacidad en el móvil. En todo caso, vamos a ser, el mes que viene, la primera, la única región en España que permita tener ese certificado en el móvil, en el móvil, lo cual significa, de verdad, créanme, una ventaja y sobre todo unas ganas de irle ganando tiempo a la modernidad verdaderamente extraordinaria. Así lo ha anunciado en la localidad toledana de Torrijos durante la presentación del nuevo centro de día para la atención a personas con discapacidad. También ha hablado sobre el suelo industrial de esta localidad toledana. Que Torrijos, y tenéis todo mi compromiso, es más, me gustaría firmar un acuerdo para que en los próximos años en Torrijos se desarrollen, fíjense lo que les voy a decir, un millón de metros cuadrados de suelo para industrias. Es diez veces más de lo que hay ahora. Si uno suma el suelo que ocupan las empresas en Torrijos, incluyendo Navidula Antigua, estamos hablando de 100.000. Diez veces más. ¿Por qué hay que hacerlo? ¿Por qué hay que hacerlo? García Page también ha valorado la actualidad en materia hídrica. Hoy, después de muchas batallas, acabamos de ganar otras dos nuevas sentencias. Una para Valencia y otra para Murcia. Dos sentencias que dejan muy claro que tenemos derecho al agua, que las reglas de explotación del trasvase son injustas. Es más, ya reclamaré yo al Gobierno de España. Lo voy a hacer. Que no agote el año de plazo que hay para cambiar las normas de explotación, que se anticipe lo más posible. Pero hoy podemos celebrar que esta región, que no siempre ha recurrido todas las cosas, ha habido cuatro años donde no se recurrió nada, donde se le daba la razón al Levante, pero ahora estamos ganando sentencia tras sentencia. Y ganando que el agua, porque hay que ganarlo, a mí me humilla, que en vez de que el agua no lo den los técnicos de la Confederación, no lo tenga que dar un juez. A mí me molesta tener que ir al Tribunal Supremo a pedir el agua. Es casi humillante. Pero finalmente tenemos el agua. Y ese agua, querido Nasta, es determinante. Hoy dos sentencias que avalan las reglas de explotación del trasvase. Hoy dos oportunidades más ganadas para esta región que a lo mejor nadie sabe de lo que está pasando, pero que es muy importante que no bajemos la guardia y que la defendamos. El presidente de Castilla-La Mancha ha visitado el nuevo TAC del Centro de Especialidades Diagnóstico y Tratamiento de Torrijos. En esa línea se han aumentado los días que la especialidad de ginecología y obstetricia viene al CDT de Torrijos. También la neurología, que empezó en octubre. Y ahora, en las próximas semanas, empezará la especialidad de dermatología. Este nuevo equipo ha comenzado a realizar estudios sin contraste el pasado 29 de diciembre, mientras que el 27 de enero comenzaron a realizarse con contraste. La previsión es realizar unos mil estudios anuales con este nuevo equipamiento. Una inversión más que se ha llevado a cabo dentro del plan de renovación tecnológica. Como ha dicho la jefa de servicio y quien mejor nos lo puede explicar, con mayores prestaciones, más cómodo, con menos radiación... En definitiva, aquí se calcula que podremos hacer unos mil estudios al año. Hay que recordar que la Zona Básica de Salud de Torrijos tiene asignada un total de 24.386 tarjetas sanitarias y atiende a personas, entre otras localidades, de Alcabón, Barciense o Val de Santo Domingo. Con la colocación de la primera piedra de la Residencia de Mayores de Mejorada, comienza este proyecto que beneficiará a los vecinos de este municipio toledano, atendiendo así a la demanda de plazas asistenciales para mayores en todo el entorno de la comarca de la Sierra de San Vicente. La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha expresado su reconocimiento al ayuntamiento y a su alcalde, José Carlos Sánchez, que se ha dejado la piel para que este proyecto sea una realidad. No tenemos que olvidarnos de los mayores y además con un ayuntamiento comprometido, como ha dicho el alcalde, en el que se ha dejado la piel, tanto él como todo el equipo de gobierno, en que este proyecto sea una realidad, en poder trabajar para incluirla a la red de residencias, en poder trabajar para seguir mejorando y seguir potenciando los cuidados en el entorno dentro de su propio municipio. En este marco, la consejera ha destacado el trabajo que realiza el gobierno regional, en la línea del reto demográfico con atención a lo que demanda la ciudadanía de Castilla-La Mancha. Entendemos y sabemos que tanto los ciudadanos de Castilla-La Mancha como el gobierno de Castilla-La Mancha vamos en la misma dirección, intentando proporcionar recursos y servicios a los ciudadanos para que puedan tener todas las atenciones a su alcance dentro de los entornos más rurales. La residencia se levantará sobre un terreno de 5.400 metros cuadrados y contará con un presupuesto de 3,5 millones de euros. El proyecto prevé la construcción de un edificio de tres plantas, dos de ellas sobre rasante, que tendrá una superficie construida de 3.800 metros cuadrados para un total de 58 plazas, que estarán repartidas en 44 habitaciones, 14 dobles y 30 individuales. Junto al presidente regional y la consejera, han estado presentes en la colocación de la primera piedra de la futura residencia, el presidente de la Diputación de Toledo, Álvaro Gutiérrez, la directora general de mayores, Álvaro Rodríguez, el delegado de la Junta, Javier Úbeda, y el delegado provincial de Bienestar Social, Maximiliano Muñoz. Esta infraestructura será posible gracias a la generosidad de una mujer del pueblo, Brígida Gómez Martín, que ha donado el terreno sobre el que se edificará la residencia. En agradecimiento a este gesto altruista, el presidente y el alcalde, en nombre de su pueblo, le han entregado un ramo de flores por su contribución a que el proyecto se haga realidad. El transporte sensible a la demanda, puesto en marcha por el gobierno regional en Campo de Montiel, roza los 300 viajes realizados y los 2.700 kilómetros recorridos. Estamos ya los 300 viajes realizados y se han recorrido más de 2.700 kilómetros en esta primera semana. Estamos muy contentos, estamos muy satisfechos, estamos muy pendientes de los comentarios, de las reseñas, en definitiva, que nos están dando los vecinos y vecinas, los alcaldes y alcaldesas del campo de Montiel, pero estamos, sinceramente, incluso, me permitiría decirles, sorprendidos de la muy buena acogida que ha tenido esta primera semana del transporte sensible a la demanda. Hernando ha hecho estas declaraciones tras la inauguración de las obras de remodelación que se han llevado a cabo en la travesía de Calzada y Calatrava, que han supuesto una inversión total de más de 360.000 euros. Esta es una inversión que da varias claves en lo que tiene que ver con la seguridad vial, en lo que tiene que ver con una mejora de las oportunidades económicas y en lo que tiene que ver también con fomentar la humanización de nuestros pueblos y que las calles sean de los vecinos y de las vecinas y no de los coches, sino de los camiones. ¡Gracias!